En el mes del amor y la amistad, México conoció otro terrible caso que cimbró, que conmocionó, que aterrorizó a todo el mundo. Ingrid Escamilla fue asesinada a manos de su pareja, Eric Francisco. Después descarnó el cuerpo, le sacó las vísceras y todo lo iba echando al drenaje, pedazo a pedazo hasta que se tapó. También tiró restos en la calle, todo frente a su hijo con autismo. Pasaron las horas y el asesino habló con la madre de su hijo, su exesposa, para confesarle que había acabado con la vida de su actual pareja. Por lo que la madre llamó a la policía para que fueran a casa de Francisco, donde las autoridades encontraron la escena terrorífica. Cuyas imágenes dieron la vuelta a todo internet y pareciera que fueron sacadas de The Walking Dead, pero no pasó en un set de televisión, sino en la Colonia Vallejo, en la Ciudad de México. Déjame invitarte, carnal, a que veas este video hasta el final para demostrarte por qué ellas también tienen la culpa. ¡Sí, a huevo! ¡Ellas también tienen la pinche culpa! ¡Ayeros pa' que me cuiden, dicen! Espérate, chicarcas, ve el video hasta el final y después ábreselo, sí, coach. ¿Qué es el morbo y por qué vemos esta clase de imágenes? ¿Por qué pareciera que los hombres somos protagonistas en la barbarie? ¿Por qué somos los principales generadores de violencia? Estas preguntas las traté de responder en un video pasado que te recomiendo, veas. Ahí, como dicen en los comentarios, yo también me sorprendí de la información que encontré y el video que elabore de un caso también terrorífico sobre el monstruo de Catepec. Porque hay seis personas ya que lo mencionó la fiscalía, que están bajo investigación por este caso. Y desde mi perspectiva, tiene que haber también sanciones ejemplares. En este caso de Ingrid Escamilla, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que buscaran la máxima pena de años, que son 70. Pero nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¡Que maten al perro y se acaba la rabia! No es el chicarcas. Muchos piden que haya pena de muerte, pero dejando de lado nuestro sistema penal, en el que los pobres son los más encarcelados, las estadísticas de Amnistía Internacional, del Centro para la Información sobre la Pena de Muerte, que analizan y comparan los lugares donde hay pena capital, demuestran que no disminuyen los delitos. Fíjate que lo que más le dolió a la sociedad, además de un feminicidio más contado de propia voz del asesino, además de la vil manipulación de medios y comunicadores para golpear políticamente, pues estos delitos no son exclusivos de México. Lo que más dolió es la difusión de las cruentas imágenes que no pudieron ser distribuidas por alguien más que por la autoridad, por los funcionarios que estuvieron en el lugar y que ya tienen identificados a varios y esperan investigarlos. Nosotros como sociedad, ¿qué hacemos? Gracias a una buena iniciativa ciudadana, se empezaron a compartir imágenes bonitas para esconder las desagradables que circulaban ligadas al nombre de Ingrid Escamilla. Claro que la sociedad puede hacer algo más, nosotros somos gobierno, hay que entenderlo ya. Sabemos que la única culpa la tiene el asesino. Sabemos que la falta de justicia incentiva a cometer más delitos. Sabemos que el sexismo revictimiza a las mujeres cuando denuncian. Sabemos que el machismo es una ideología negativa que contamina la mente del hombre y la mujer y no permite visualizar las conductas negativas. Sabemos que hay mujeres que lucharon contra todo y aún así no se salvaron. Pero también déjame decirte y mostrarte que ellas también tienen la culpa. Mira, carnal, dejando de lado lo que tenemos en el ADN y nuestro posible pasado violento del cual todavía no hay 100% certeza, el machismo es una ideología que está en la mente de hombres y mujeres por igual. Y más ahora que un órgano reproductor no define la sexualidad, la ideología, este problema se combate con educación y es difícil. Claro que sí, cabrón, hay ignorantes como tú, como yo, que nos cuesta entender por qué se debe de tratar diferente un feminicidio a un homicidio. Pero la ignorancia se combate desde dentro sabiendo que eres ignorante en un tema. Te informas y tratas de entenderlo. Niñero, así como dice el bronco, también a los hombres nos matan ahora más que nunca. Sí, los hombres también son golpeados, violados, los hombres también son secuestrados, torturados, los hombres también somos asesinados, descarnados, pero por otros hombres, no por mujeres que son sus parejas, no por ser explotados sexualmente, no por querer tener otra relación con alguien más. A un hombre es más fácil que nos mate un desconocido, mientras a las mujeres es más fácil que las mate alguien cercano a ellas. Y ya los conozco, perros, tengo mucho tiempo en esto y sé que algunos ya se habrán ido antes de acabar el video. Otros me estarán escribiendo, también las mujeres nos matan, nos torturan, nos descuartizan. Sí, ya lo sé, siempre leo las noticias, también hay mujeres despiadadas, por eso vean mi video, el que les recomendé, falta otro monstruo de Catepec. La diferencia está en la cantidad de veces que pasa con mujeres que con hombres. Eso es lo alarmante, güey, y eso es lo que debe de ser contrarrestado. Hay una epidemia de hombres atacando a mujeres. Ya desde que me estés diciendo a mí que investigue más, mejor ve tú las noticias de los últimos meses y dime si encuentras la misma cantidad de casos y bajo las mismas circunstancias que con los hombres. Pero mujeres, ustedes también tienen la culpa. Sabemos que hay hombres cobardes que las odian, se nota en los comentarios de internet, casi siempre con foto anónima. Hay depredadores en este mundo y nadie las va a cuidar mejor que ustedes mismas. Una cosa es culpar de un asesinato solamente al victimario y otra no madurar para saber que la utopía de un mundo perfecto está muy lejos de suceder y nadie te va a poder cuidar mejor que tú misma. Tienen que estar alertas. ¿Qué les decimos para que reaccionen a las mujeres que no reaccionan? Y las respuestas de las feministas es que no es tan fácil, ya sé que no es tan fácil. Según un estudio de la Universidad de Harvard, cuando nos enamoramos nuestro cerebro le da prioridad a las emociones positivas que desatan la dopamina, la que nos hace sentir bien y quedamos ciegos para criticar las conductas negativas, por eso dicen que el amor ciega. El miedo, machismo, inseguridad y justicia y amor, una bomba de tiempo, papá. Ingrid Escamilla tenía estudios profesionales, vivía con un hombre violento, alcohólico, una bomba de tiempo que en cualquier momento podría explotar. Del maltrato que recibía por parte de su asesino, lo sabía su familia, ella, vecinos y las autoridades, pues lo denunció meses antes, pero no siguió con el proceso. Le dio otra oportunidad. Aunque la gente cercana a Ingrid dice que sí denunció al tipo, la fiscalía dice que la única denuncia por violencia en contra del asesino es por parte de la exesposa. Que si ella estaba mal o bien mentalmente, que si estaba muy enamorada, que si la violencia, abandono, fue constante en su vida, que tenía que recibir terapia, ayuda, no es la discusión. Evidentemente hay algo mal en una relación para que se llegue a los golpes e insultos. Y desde las primeras muestras de violencia debes de buscar ayuda en pareja o largarte de esa relación. En Perú causó conmoción estas imágenes donde vemos que un hombre vestido con playera en rayas blancas y rojas se interpuso para que otro sujeto no quemara a su pareja. Cuenta el lavador de carros que observó junto con otras personas cómo un hombre y una mujer discutían en plena calle hasta que el delincuente empezó a rociar de gasolina a la mujer. Y ahí fue cuando intervino quien dice odiar que se maltrate a las mujeres. Las autoridades arrestaron al hombre, pero después lo dejaron libre. Pues la mujer se retractó y dijo que fue un accidente, que solo querían meter gasolina al carro. Oye, un hombre extraño arriesga su vida por ti. Tienes la atención de los medios, estás en la calle rodeada de policías y hay gente que te pide que lo denuncies y no haces nada. ¿Es tanto el miedo, el amor, la pena? ¿Algo puede más que tu terror a morir quemada? Juan Antonio Vera, exdiputado priista, empresario, pagó para atacar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz. Miñero, pero a nosotros también nos atacan con ácido y no me refiero al LCD de los Reyes. La diferencia, güey, está en el motivo del ataque y quién lo perpetra. Pues de 1,500 ataques con ácido en el mundo, el 80% es contra mujeres y es con el fin de desfigurar el rostro para ejercer un control sobre ellas. Si no eres mía, te arruino la vida para que no seas de nadie más. El ave que nace enjaulada cree que volar es una enfermedad. Esta frase me encanta porque retrata los padecimientos que puede tener una sociedad sin darse cuenta de ellos porque siempre se ha vivido así. Hay mujeres que al darse cuenta del hombre monstruoso que eligieron huyen. A ellas todo el apoyo. Presión para que se les brinde protección y justicia. Pero, ¿qué hacemos con las mujeres que a pesar de todo, voluntariamente prefieren estar junto a una bomba de tiempo? Hay que hablar, terapiar, educar y si no quieren, les ponemos un guardia que las vigile 24 horas esperando a asaltar a su rescate cuando lo necesiten. La misoginia, feminicidio, no está únicamente en nuestro México. Es un tema de educación global. Debemos resolverlo desde nuestro cantón, desde nuestro hogar. Enseñar que no tiene nada de malo cambiar de opinión. Menos de pareja. Todo es constante evolución. Y todos la llegamos a regar. Así que mejor hay que seguir para adelante. ¿Qué no te importa el qué dirán? ¿Qué voy a hacer? ¿Se van a burlar de lo tonta que fui por haberlo escogido? Nada de eso debe de importar si tu vida es la que está de por medio. Cuídate.